¿Quieres aprender a colocar un perrillo de forma que no se pueda aflojar en la vida? Lo primero, aflojamos las tuercas a tope. Introducimos el perrillo por el cable de acero. Introducimos en este caso un tensor, giramos y volvemos a meter por el perrillo. Seguidamente, hacemos un círculo y volvemos a meter en la misma dirección donde todas las veces hemos metido el cable de acero. Por último, apretamos el perrillo y nunca jamás se aflojará. Si te ha gustado el contenido, sígueme.